A continuación, los hechos más importantes de la semana relacionados con nuestra entidad. Rechazo e indignación generó la reacción desmedida que tuvo un adulto mayor contra un gestor de convivencia por solicitarle que utilizara bien su tapabocas. El hecho, que quedó registrado en video, fue rechazado por las autoridades, al tiempo que fue destacada la labor del servidor de la Secretaría de Seguridad. Es inconcebible lo que este señor hace con nuestro gestor de convivencia. Lo único que le estaba pidiendo era que se pusiera bien los tapabocas. Los gestores de convivencia trabajan día y noche garantizando la seguridad y la confidencia de los ciudadanos. Son personas que arreglan, en términos de mediación, muchos problemas en la ciudad. Están al frente de marchas, protestas, manifestaciones, necesidades de entrega de mercado. Los gestores simplemente son servidores públicos que hacen bien su trabajo. Por ellos, por lo que hacen, la ciudad debería estar agradecida. Son héroes anónimos que trabajan las 24 horas del día en esta ciudad para garantizar la convivencia entre los ciudadanos. Se realizó en USAQUEN un Consejo de Seguridad para evaluar las distintas problemáticas que se presentan en la localidad. Este encuentro, que contó con participación ciudadana, fue precedido por la alcaldesa Claudia López y entre las propuestas que surgieron están Poner en funcionamiento una URI en el sector de Toberín Reglamentar a los domiciliarios Desarticular las bandas delincuenciales relacionadas con homicidios Fortalecer los frentes de seguridad locales Y contar con un centro de monitoreo para cámaras que contribuya a mejorar la seguridad en esa zona de Bogotá. También en USAQUEN, esta semana las autoridades realizaron operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos de comercio dedicados a la venta de bicicletas En este trabajo conjunto, se incautaron cinco bicicletas de dudosa procedencia y se cerraron dos establecimientos que no cumplían con los requisitos necesarios para su operación.